Bueno amigas, amigos, vamos a continuar aquí con la ronda del pool de perdedores. Tenemos a Alfredo Holland, Camaro Rojo del estado Monagas, y del estado Enzoategui de Naco, el Hulk, Jesús Leonet. El que pierde aquí queda automáticamente eliminado de la competencia. Ganador allí, Jesús Leonet, problemas con Holland en la salida. Se quedó allí, amigas amigos, en el arbolito. Ganador Jesús Leonet, eliminado Alfredo Holland de la triple A, ocho cilindros. Bueno amigas, amigos, vamos a prepararnos aquí para la final de la categoría triple A, ocho cilindros. David Rosa aquí del estado Nueva Esparta con Zeus, y Agustín Rodríguez, Tingo. Allá con Camaro Negro también del estado Nueva Esparta. La final es para el estado Nueva Esparta, se va el primer lugar para la isla de Margarita. Así que la gran final esperada por todos, Agustín Rodríguez, Tingo. Transporte Tingo, Camaro Negro, y David Rosa con el Zeus de la isla de Margarita. Final categoría triple A, ocho cilindros. Ganador Agustín Rodríguez, por la parte izquierda de la pista. Ganador Agustín Rodríguez, Camaro Negro por la parte izquierda de la pista. Amigos, vamos aquí, semifinal categoría triple A, ocho cilindros por el segundo y tercer lugar. Tenemos a Jesús Leonet con el Hulk de Anaco y de Monagas. Tenemos aquí a Diego Rondón con Monte Carlo. El que gana aquí va a competir contra el Zeus de David Rosa por el segundo lugar de la categoría triple A, ocho cilindros. Ganador Diego Rondón por la parte derecha de la pista. Diego Rondón con Monte Carlo, once cero 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 cero. Hoy vamos aquí a la final por el segundo y tercer lugar de la categoría triple A, ocho cilindros. David Rosa del estado de Nueva Esparta con el Zeus Caribe Motor. Y por la otra parte tenemos a Diego Rondón con Monte Carlo del estado de Monagas. Categoría triple A, ocho cilindros, final por el segundo y tercer lugar de esta categoría dominada por Agustín Rodríguez Tingo del estado de Nueva Esparta. Así pues, ahora aquí David Rosa con el Zeus, aquí lo tenemos Caribe Motor, nuestros anfitriones en esta oportunidad para disputar esta final por el segundo lugar de la categoría triple A, ocho cilindros. ¡Oh cilindros! ¡Oh cilindros! ¡Oh cilindros! ¡Oh cilindros! segundo lugar para diego rondón de monagas 11 00 el tercer lugar entonces para el ceo del estado no esparta entonces la categoría queda primer lugar para agustín rodríguez tingo del estado no esparta con quemar o segundo lugar para diego rondón con monte carlo del estado monagas y el tercer lugar para david rosas con el ceo de la isla de margarita finalizada así la categoría triple a ocho cilindros pero amigos aquí con nosotros se encuentra el señor agustín rodríguez el popular tingo primer lugar de la categoría triple a de verdad muchas gracias hermano muy contento tenía muchas ganas de estar esta categoría y estoy muy contento por obtener este primer lugar así es una carrera bastante cerrado y fueron muy pareja desde el inicio y de verdad era para cualquiera así es bueno la una diferencia mínima no hay en los tiempos entonces bueno que me que más me puede contar respecto entonces ahora qué va a hacer que piensa con este nuevo vehículo seguir en la categoría llevarlo a no se corra esta categoría pero mejorar un poco más para el mejor resultado así es bueno tomará muchas felicitaciones tengo de verdad me contenta mucho y muy con muy alegre pues este nuevo triunfo para el estado no de partas gracias hermano ok felicitaciones